Música Se ha concretado el envío de 26 telegramas de despido a trabajadores de las radios LT8 y LT3 Requisitos y esperanzados Multimedios La Capital que responde al Grupo 1 El Grupo Periodístico Vila Manzano No vamos a dar Ni medio milímetro paso atrás Abandonando a su fuerte A estos 26 compañeros A un menos fuerte ¡A la ciudad! La falta de respeto que tiene sobre los trabajadores El poco interés que tiene sobre la información La única forma de dejar atrás al neoliberalismo es empezando a sumarse Que es el diario más importante de esta región y que no se está pudiendo vender La Cámara de Diputados de la Nación también hemos presentado Tiene claro que la contundencia de la medida será la reincorporación de los compañeros La Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados de la Nación La CGT y la CTA convocaron una marcha a Rosario el próximo viernes en protesta por el vestido sobre el T3 y el T8 también nos vienen a comunicar El Ministerio del Trabajo Nacional decretara la conciliación obligatoria que ellos no habían acatado a nivel Y con esto se ha terminado gran parte de la impunidad Creo que no toda la impunidad Creo que queda mucho camino por el gobierno Cuando los trabajadores defienden los puestos de trabajo y la libertad de frente ¡Porque aquí hay dos! ¡Y un compañero de frente! ¡Que nos ha llevado a este triunfo! ¡Del cual seguramente estaremos orgullosos ¡Sí, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué rica que me da! ¡Ay, ay, 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 qué rica que me da! ¡Aguante 28, 28 de la capital ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, boludo! Ahora los vecinos Se lo meten en el culo ¡Eh, boludo! 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 ¡Unidad de los trabajadores! ¡Esta es que no les gusta! ¡Soy con el culo roto! ¡Eh, bien, bien, bien! ¡Sacaré una foto! ¡Eh, boludo! 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 ¡Eh, boludo!